Premios Maratín Fierro Federal 2014 El día sábado 16 de agosto se realizó en la ciudad de Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, la vigésima quinta entrega de los Premios Maratín Fierro Federal, que anualmente son otorgados por APTRA. De la fiesta participaron casi la totalidad de las provincias argentinas, que buscaban la codiciada estatuilla. Más de 600 personas se dieron cita en la escena que convocó a los mejores de la radio y de la televisión de todo el país. El primer reconocimiento para nuestra productora vendría de la mano del rubro documental, con el trabajo Horacio Quiroga, El Desterrado, y el que fue anunciado de la siguiente manera. En este mundo sabrá nada más quién se lleva el Martín Fierro Federal 2014 por documental en televisión. El ganador es Horacio Quiroga, El Desterrado, Cable Norte Televisión, Leandro Eri Alén, provincia de Misiones. Entrega por APTRA, Daniel Fewer y Rocío Marengo. ¡Qué alegría que hay por allí, por cierto, y no es para menos! Este documental narra la historia de Horacio Quiroga, destacado autor uruguayo que vio en varios periodos de la década del 20 y del 30 en la provincia de Misiones, durante su estadía en la tierra colorada, se nutrió de los paisajes y de los personajes a los que luego les daría vida en sus fabulosos cuentos. Bueno, han traído una gran hinchada, ¿eh? Los que hasta ahora recibieron más aplausos. Buenas noches a todos. Quiero agradecer especialmente a APTRA por este premio maravilloso, a mi esposo que me acompaña esta noche, a mi familia que me está viendo de todos lados del país, y a todos los queridos amigos del pueblo de Leandro Eri Alén, que están presentes aquí espiritualmente. Este trabajo le llevó a MHD Producciones más de un año de investigación en la vida de Horacio Quiroga, excelente escritor hispanoamericano que quedó enamorado y embrujado de la selva misionera, como muchos de nosotros. Gracias. Bueno, señoras, señores, a mí me tocó protagonizar Horacio Quiroga. Realmente fue una experiencia extraordinaria. Quiero agradecerle a Marcelo Gacher, que me permitió participar de su película. Le quiero agradecer a mi familia, fundamentalmente a mi señora Guadalupe, me hizo el apoyo logístico, realmente. Y bueno, a todos los amigos de Alén, que realmente nos han felicitado por esta película, y ha sido muy gratificante. Gracias. Quiero agradecer en nombre de la productora René, a Ulises y a Agustín, que trabajaron en la producción. Y también dar gracias a Dios, porque nos proveyó y nos ayudó en todo, en cada momento, en todo este proceso que duró más de un año. Y saludo a Misiones, a mi tierra colorada. ¡Vamos, Misiones! Por cierto, bellísima tierra colorada la de Misiones. Hacia el final de la gala, y en un marco de expectativa creciente, se anunció el nombre del ganador del premio Martín Fierro de Oro, con el cual, Aptra premia la labor más destacada del año, entre todos los ganadores que lograron imponerse en sus respectivos rubros. La codiciada estatuilla fue entregada por el presidente de Aptra, Carlos Siacaluga, el que fue secundado por otros miembros de la entidad y por la gobernadora de la provincia anfitriona. Ya está todo listo, ¿eh? Para que el ganador de la noche suba al escenario. Vamos un poquito de intriga. Pertenece a una provincia del norte de nuestro país. A ver... A ver... Tenemos que decir también que pertenece... al noreste. Debo decir también algo que he dicho durante toda la noche, que fueron los más bochincheros de esta noche. Sí. Y estaban por allá en el fondo. Ellos, ellos, sí. Debo decir que alguien dijo, cuando recibió un premio, de la hermosa Tierra Colorado. Debo decir que se trata de un programa que habla de un hombre que ha escrito unos cuentos fantásticos, que ha descrito la selva como nadie concretamente, la selva misionera. Ese hombre uruguayo que vivió tanto tiempo en la provincia de Misiones. El ganador, entonces, Martín Fierro de Oro, 2014. Horacio Quiroga, el desterrado. Cable Norte Televisión. Leandro N. Alén, provincia de Misiones. Se lleva el Martín Fierro Federal de Oro, 2014. Felicitaciones. 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 de los ganadores de este Martín Fierro de Oro de la noche del Martín Fierro Federal. Gracias, APRA, por esta alegría realmente indescriptible. Tengo una emoción tan, pero tan grande. Yo siempre digo que Dios es el que nos regala los dones a través de los cuales nosotros podemos concretar nuestros sueños. Hace 15 años, cuando empezamos a hacer televisión, jamás imaginamos que íbamos a tener el reconocimiento del premio más importante de la radio y de la televisión argentina. Queremos dedicarlo a nuestras familias que nos bancan, que nos apoyan, que nos quieren. A nuestro equipo de fierro como este premio realmente, que labura incansablemente y que me aguanta, quizás lo más difícil. A mi localidad, Leandro Analem, una localidad muy chiquita del interior de la provincia de Misiones. Perdón por la emoción. A nuestro canal, Cable Norte Televisión, y al público que desde hace 15 años nos sigue eligiendo. Muchas gracias a todos de corazón. A festejar y muchos que merecidos se lo tienen, por cierto. ¡Misiones! 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 En la historia de estos premios. ¡Misiones! 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 CC por Antarctica Films Argentina